¡Gracias por ver el video! Y con muy buena reflexión para estas novelas, que son, digamos que son los casos de la doctora Julia Bell, son novelas fantásticos con terror, que tratan temas muy actuales, situaciones, digamos que aquejan a muchos de los chicos de ahora, ¿no? Yo creo que lo principal es ofrecerle a los jóvenes lectores historias atractivas que tengan que ver con lo que les está sucediendo, que mezclen no solamente las afecciones, sino también introspecciones por parte de los personajes, que hay una dinámica de entendimiento entre el personaje y el lector, donde se vea plenamente identificado. Bueno, con Editorial Progreso tengo, que son los que vengo en esta ocasión a promover, son tres libros, La criatura del espejo, El enigma de la espera y Pusadillas al mediodía. En mi carrera como escritora tengo muchos más títulos, el último es Para viajeros improbables, el indicado de la edición es Arlequín, que son relatos súper breves, que también están ahorita muy de, digamos, muy en boga, precisamente porque la brevedad es una de las cosas que más me gusta también a los jóvenes. ¿Y cómo ha tenido resultado en esto? Pues he tenido mucha aceptación, muy buenas ventas, sobre todo en el caso de las novelas juveniles, Progreso ha hecho un trabajo muy interesante a nivel de distribución y promoción. Y bueno, por ejemplo, La criatura del espejo ha vendido 10.000 ejemplares, que eso ya es un número importante en el contexto de la lectura en México. Yo creo que más allá de que ahora hay muchas propuestas nuevas para acercarnos a la cultura, leer siempre va a ser la mejor opción, porque finalmente leer abre nuestro mundo, no solamente intelectual, sino también imaginario, ¿no? Y leer los hace libros. ¡Gracias!